No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser una mujer malvada. En su mirar, con una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que veneró las horas en mi vida, no puede ser. Porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres me miran así, temblando en sus ojos dos lágrimas de mí. Las malas mujeres me miran así, temblando en sus ojos dos lágrimas de mí. Que tiemblen por mí. Viva luz de mi ilusión. Viva luz de mi ilusión. Sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé vivir. Viva luz de mi ilusión. Viva luz de mi ilusión. Viva luz de mi ilusión. Gracias.